Hola, hola, buenas tardes. No quería pasar la oportunidad para hablarles un poquito de este árbol que se encontró en la propiedad en la casa que hemos comprado hace como 6 meses atrás y este año es la primera vez que yo conozco de este árbol y es precioso por sus flores, la verdad nunca lo había visto o había escuchado hablar de él y se llama pineapple guava que viene siendo, miren, ahí anda una abejita polinizando sacando lo que es el polio de las flores pues lo que les quiero decir es que es guayaba piña en español y es encantador por sus preciosas flores miren que hermosura de floración aquí les voy a acercar un poquito más y este árbol es originario del sureste de Brasil también se encuentra en Paraguay, en Uruguay y en el norte de Colombia y es muy bonito aparte que después de que da esta hermosa floración pues van a venir los frutos y lo que les quiero contar, algo interesante que usted hasta se puede comer esta parte del árbol se la puede comer es una, la hoja y ya yo me comí un más cuanta y se los prometo que son deliciosas miren son deliciosas y ponen un sabor dulce entonces les quería compartir este pequeño video para mostrarles este arbolito y otra cosa que deben de saber que si ustedes llegan a comprarlo necesitarían comprar dos porque cuando tienen dos árboles es mejor la polinización y así este le van a echar más fruto allá está el compañero nada más que este está más pequeño que el otro pero si ya también está con flores entonces más adelante yo les voy a estar haciendo otro video cuando el árbol dé su fruto y les voy a estar dejando saber cómo saben porque la verdad la flor fue la deliciosa pero nunca he probado la fruta hasta este año y las hojas son muy bonitas como de un color verde pero a veces con el sol se ven como por el lado de abajo se ven como un color plateado si ven aquí y la otra cosa que les quería contar es que esta plantita en el tiempo de invierno es bien resistente ella no le pasa nada aguanta donde yo vivo a veces llega a bajarse como a los 20 grados y ella aguanta lo que es el frío eso es lo que les quería contar aparte de que en el futuro como les dije voy a enseñarles la fruta para que ustedes puedan verlo así que una nueva cosa un nuevo arbolito que yo no sabía una nueva fruta y por allá les voy a contar que también tengo otro tiempo les voy a estar haciendo el video también hay la piña pera pero todavía no me ha dado fruta entonces está solamente que el árbol pero miren bellísimo bellísimo hay mucha gente que lo compra y lo planta no tanto por la fruta sino que por su belleza con sus flores así que mis amigos les mando un saludo que tengan un bendecido día hasta la próxima aquí les dejo este pequeñito video acerca de nuestro arbolito pineapple guava que en español se vendría traduciendo como una guayaba con sabor a piña miren como andan las abejitas ahí polinizando ahí hay una que ya está súper súper ocupada sacando polen amigos hasta la próxima más chau chau